Nos hemos organizado pensando en que nuestros productos ha sido un poco difícil para sacar al mercado, entonces nos hemos visto en pensar en cómo transformar nuestros productos para darle un valor agregado a los frutos de nuestras fincas. Lideramos un grupo de mujeres, buscáramos un local y todo para la organización, darnos los implementos para poder trabajar en la panera y pastelería. El horno, una estufa, la mesa, la batidora leve industrial, una vitrina también para que ya empezara a darnos el curso de panería. Nuestro municipio es rico en flora y fauna y miramos que a pesar del tema de la siembra de árboles y la deforestación, productos de la materia prima con la cual nosotros fabricamos los champús se perdían. Nosotros estábamos preparando por ejemplo las tortas caseras con trabajos manuales y le hemos dado un realce al sabor. Hicimos donas, alfafores, logollas, pan de mantequilla, pizza. Con frutas como decir el borojo, el banano, el chiro, arasá, la cocona. Como decir el carambolo, otra fruta de acá amazónica. Esta carne si Dios permite en un producto que sea de acá. Nosotros la persona que nos vende las cascaras de achapo estamos generando empleo. Desde el campo hacia nosotros que somos los productores de estos tratamientos y de estos champús. No solamente los hombres son los que dirigen un proyecto o programas para nosotras las mujeres poder salir adelante. También podemos sacar adelante a nuestras familias y pues lo que nosotros nos propongamos. Gracias a Dios empezamos a integrarnos, o sea las mujeres como tener otra visión a las cosas, a la vida y de pronto a proyectarnos con algo bueno. Uno comparte ideas diferentes a lo que hace uno con el día a día en casa. Soy una mujer que transforma y lo he visto en cada una de mis mujeres de nuestra organización. Vamos trabajando mente, corazón, ideas y vamos cambiando desde nuestros hogares porque primero transformamos nosotras. Si uno no es una persona que transforma pues uno nunca hace cosas novedosas o sea salir de siempre de la rutinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!